Estamos con unas muy guapas señoras, muy simpáticas señor, que ellas son Tere y Marta. Cada quien tenemos un trabajo en el grupo que hacer y Teresita se encarga de unas cosas y yo de otras. Nos dividimos el trabajo, por si no sabían somos hermanas, así que todo queda en familia. Nacidas en Sinaloa, criadas en los Estados Unidos y empezamos a grabar, a cantar tropical, balada, un poquito de todo. Pero ahorita en lo que estamos es lo norteño. Tenemos mucho tiempo desde que éramos niñas cantando y pues queríamos, nos gusta mucho lo norteño y queríamos hacer algo diferente como vimos que se ha apagado un poco la música, bueno no la música, las voces de mujeres en este género norteño y dijimos pues hay que intentar algo, a ver qué pasa. Pero nunca sustituir a nadie. Bueno mi vida diaria, yo soy maestra, trabajo con niños de prekínder en una preschool, es lo que hago todos los días, trabajo con niños, soy maestra, voy a la escuela en las noches y canto el fin de semana. También este se nos da eso de la locución y los fines de semana cantando, un poquito de todo. Tiene su portada y su contraportada muy bonito el disco, se llama Marta y Tere hasta el día de hoy. Una canción pues esa de hasta el día de hoy, la canción que ya bastante sabemos de cuál es, ¿verdad? Sí, claro que sí, es un cover hasta el día de hoy que la canta a los dareyes. De ahora pues en voz de mujer y norteña, claro, nomás faltó la tuba, pero se escucha muy bonita, les recomiendo que la escuchen. iTunes, Spotify, todos esos formatos digitales ahí lo pueden encontrar, ya está a la venta. Me haces falta, entre perico y perico, hasta el día de hoy, zancudito loco, ah, zancudito, esa canción me encanta, sí. Porque me haces llorar, pero me acuerdo de ti, a Marta es genial, acá entre nos es una canción muy importante del maestro Martín Urieta, que me lleve el diablo de Cuco Sánchez y ya lo sé de Pepe Garza. Póngale en Google Marta y Tere y salimos, tenemos YouTube como Marta y Tere, Instagram como Marta y Tere, Twitter como Marta y Tere y Facebook como Marta y Tere. El apoyo a un artista es comprando su material, escuchando nuestra música en YouTube, esto es un gran apoyo para nosotros, porque ustedes saben que el ustedes comprar nuestra música, escuchar nuestra música en YouTube, es un paso para que el artista vaya escalando un poquito más. En la cámara y en la edición, Roberto Valentín, Huelna Ochoa. Yo soy Félix Castillo, esto es Televisa, Canal 3 y ellas son... Marta y Tere. Marta y Tere, no las olvides. Marta y Tere, no las olvides.